Era el anuncio más esperado desde que en agosto Vestas anunciase su marcha. La planta de León ya tiene comprador. Un acuerdo que va a permitir mantener la unidad productiva en la planta de Villadangos. El acuerdo que ha firmado el Ministerio de Industria es con el grupo Network Steel. Un grupo español dedicado al acero y con presencia en Heranda de Duero, en Burgos. Llegará a Villadangos del Pánamo en enero para invertir entre 70 y 110 millones de euros. Y a partir de marzo comenzará a contratar a parte de los 360 trabajadores que salieron de Vestas. Los empleos directos que se prevén crear están entre 200 y 350. Con un empleo inducido que rondaría en torno a los 1.000 empleos. Con esta cifra, gobierno y sindicatos dan por conseguida su principal objetivo. Como era el mantenimiento del empleo y de la actividad productiva en la comarca. Hoy podemos hablar ya de continuidad de futuro, de un proyecto de un inversor importante. Y creo que nos da garantía. Tenemos una bolsa de empleo en la que van a entrar todos los trabajadores de Vestas para poder incorporarse a la nueva empresa. También por parte del gobierno y de la Junta de Castilla y León. Además de facilidades de financiación, juntas se encargarán de la infraestructura logística para no actividad. Y construirán un ramal ferroviario. Compromisos que quedarán sellados el próximo jueves con la escenificación del acuerdo por todas las partes en la planta de Villadangos del Páramo.